Central de hoy en Laurel Park, arrancan los competidores del Private Thursday 2021, la partida es bastante pareja, salta rápidamente el ejemplar de My The Horse Be With You a tomar la punta, ataca por el centro Shackled Love, se acomoda en el segundo lugar, en el tercero por la baranda aparece Commodore Perry, luego trata de movilizarse por la parte externa Shad Queen King, entre ellos aparece el ejemplar Excellerator, dejando en los últimos lugares el ejemplar Serge, el número 4 junto al Royal Number, que se ha quedado en la última colocación. La pelea es entre My The Horse Be With You por la parte interna y por el centro Shackled Love en 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero viene apareciendo por la parte exterior de la cancha, el callo Shad Queen King, entre los dos aparece el Excellerator, por la baranda aparece Commodore Perry, en el penúltimo viene pasando el Royal Number y se quedó el 4, Serge, en la última colocación, dominando My The Horse Be You por la parte interna, sigue la presión del gigantón Shackled Love por la parte central de la cancha que está en el segundo, en el tercero Shad Queen King, en el cuarto aparece Excellerator, en el quinto mejora bastante el Royal Number, pierde posiciones Commodore Perry, viene pasando el penúltimo el caballo Serge en 47-2 para la media milla, dominando Shackled Love, continúa la dura lucha junto al ejemplar My The Horse Be You por la parte interna, en el tercero intenta meterse el Shad Queen King y otro que viene mejorando es Royal Number por la parte central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final de la ULPA, es la octava de la tarde, domina por dentro My The Horse Be You, insiste el 5 en el ejemplar Royal Number por la parte externa contra los punteros y Shackled Love tercio en la pelea, Shackled Love por la parte externa, el 2 por dentro y sigue atropellando el 5 por el centro de la cancha, dominando Shackled Love la competencia, insiste el 2 por dentro, cabeza a cabeza, domina Shackled Love en una gran carrera, ganó Shackled Love, segundo el 2, tercero Accelerator, cuarto para Shackled Love,